Un hombre empezó las cosas, fue el padrino en la familia, difundó la cosa nuestra, desde Italia a Nueva York. Trae vino y tabaco, la mafia lo bautizó, fue el primer capo de gatos. En un pueblito en Sicilia, un hombre empezó las cosas, fue el padrino en la familia, difundó la cosa nuestra, desde Italia a Nueva York, tráfico vino y tabaco, la mafia lo bautizó, fue el primer capo de gatos. El primer capo de gatos.